No puede ser tan difícil esto. Si la chola que vive acá a la vuelta no terminó en el jardín de infantes y tira bien las cartas. Bueno, a ver, voy a probar. ¡Ay, el ancho de espada! El ancho de esp... ¡Ay! Esto quiere decir que voy a vivir una experiencia con algo firme y duro. Pero no puede ser. Si en esta casa no hay nada que sea firme y duro. Saco otra. ¡Oro! ¿Oro? No, pero no puede ser. Va, no sé, salvo que Pepe es piche. Y yo con una tenaza le arranque la corona del diente. Pero no va a quedar bien eso en el velorio. ¡Ay, quién será! ¿Qué me dirán las cartas? ¡Ay! ¡Ay, yo sé, yo sé! ¡Marielina! ¡Marielina! ¿Qué no sabés lo que me pasó? Las cartas me dijeron que eras vos. Sí, porque yo estaba tirando las cartas. Y de repente cuando sonó el ti me pregunté, ¿quién es? Y sale justo una carta con muchas copas. Y yo pensé, copas, copas, copas. ¡Marielina! ¡Ay, no es genial! No. Oíme, Mónica, queríamos ir al tigre con dardo y veníamos a pedirte prestadas las reposeras. ¡Ay, qué pena, Marielina! Pero a Pepe no le gusta prestar las reposeras. Bueno, para ser francos, ¿no? Tus reposeras antes fueron nuestras reposeras. ¡Ah, ah! Bueno, bueno, ¿no? Entonces, siendo así, se las prestamos con todo gusto, pero mañana mismo las tienen que devolver, ¿eh? ¡Ay, pensar! Que Pepe nunca me llevó al tigre. Qué pena, Mónica, vos no te hayas casado con alguien de la misma especie. En cambio, dardo está entrenado con el ABC de la buena convivencia, que es... Apreciación. B. Balanceo. C. Consideración. ¡Ay, qué hermoso, dardo! Bueno, Pepe también tiene tres prioridades para el matrimonio. La primera es rascarse en el sillón viendo fútbol. La segunda es rascarse en el sillón viendo fútbol. Y la tercera es rascarse en el sillón viendo fútbol. En ninguna de las tres estoy yo. Bueno, ya se habrán dado cuenta de eso. Bueno, Marielina, entonces, toma las reposeras y no me jodas más. Bueno, dardo, toma las reposeras y no me jodas más. ¡Andá! Vino de visita la paloma buchona con una vincha de crochet. ¡Mejá! Pepe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Moni. ¿Por qué a mí nunca me llevaste al tigre? Porque es cerca el tigre, Moni. Entonces, si yo te llevo, vas a saber cómo volver. Qué pena que no puedan ir al tigre con nosotros. Bueno, a decir verdad, no quisiera que vengan al tigre con nosotros. Bueno, Mari. ¿Qué pasa, don Gato? Nada, no pasa nada. Mónica, ¿me ayudás a llevar las reposeras? Sí, te ayudo. Cuidado, porque si me las rompeste las voy a tener que cobrar. Llevar al tigre, Moni. ¿Por qué? No, te explico, porque no es que no la quieras llevar. Yo me conozco en el tigre, yo me tiento y soy capaz de meterle la cabeza adentro del agua amarronada por 40 minutos y se la dejo ahí. Y se la dejo. Ay, Dardo, estamos a solas. No sabés lo que me pasó hoy en la zapatería. ¿Algo fascinante o lo mismo decías? No, para mí. Estoy con tanta energía para contarte y ya me está a verduguear. No, la chacota, vamos, vamos a verduguear. Tienes razón, no, la ve, contá, contá. ¿Alguna vez te pasó que una mina te voló la cabeza y que hubieras hecho cualquier cosa que ella te pidiera, Dardo? Es, eh, María Elena. Vos me estás jodiendo, me estás hablando de eso. No, no, pero esta era otra, María Elena Insaurralde, la misma maestra de tercer grado. Si vos no sabés lo que era, Pepe, una morocha. Usaba polleras color carne que se le pegaban a las gambas. Tú eran las polleras, ¿viste? Y una sonrisa tenía, la sonrisa más maravillosa del mundo. Pero, pero, chale, ¿qué te pasaba vos cuando ella se sonreía? Me miraban, sí. Escucha, mirá lo que me pasa, oja, mirá lo que me pasa. Estaba en la zapatería haciendo huevo, no entraban a eso, era el teléfono, yo, hola. ¿Cómo? Me cayó el teléfono, ¿sabés quién era? ¿Sabés quién era? María Andrea Santillán. ¿Quién es? Es lo mismo que para vos, María Elena Insaurralde, esa mierda. Casi me muero cuando digo, ¿cómo te vas? Era la mina que yo soñaba siempre, la más hermosa de la escuela, del barrio. Nos volvíamos locos todos. Íbamos, la mirábamos, estábamos todo el día mirándola, pasaba y nos volvíamos. Era una cosa que era... Y yo, que era medio corto, yo no me animaba a avanzarla. Yo tenía ganas de decirle, me gustás tanto María Andrea, pero me cortaba, me quedaba... Yo pensaba mucho en ella en la camita, estaba con la sábana hasta acá, que yo le daba. Y pensaba... Y entraba papá y mamá otra vez, Pepito, me veían, me veían. Digo, no, no, nada, pobrecita, sí, después... Todos los días en chastre. Pero bueno, era tal el amor, era una locura, era un sueño. Como no la podía tener yo sueño, digo, ¿cómo me gustaría en el sueño, no? Que de golpe aparezcan unos maleantes que irán a abusar de ella y entro yo vestido de Batman. Y la salvo. Y ella después muere de amor por mí, ¿entendés? ¿Y? ¿Y? No, no, no. No, no, nunca pasó nada porque yo siempre fui cortina. No, no, en esa época era mocoso. Pero cuando termina el secundario, que es la despedida, que nos damos un saludo, y yo la encuentro, le digo, María Andrea, y le doy un beso acá, ¿no? Le digo, a cualquier cosa que necesite, aunque pase el tiempo, vos llamame, María Andrea, que yo siempre voy a estar al pie del cañón, le digo yo a ella, ¿no? Y me llama hoy y me dice que me necesita, ¿me entendés? Y yo la voy a ir a ayudar, a esto es lo que te quiero decir. Y de paso cañazo, te le tirás un lanzo. No, no, ya terminó la época del lancero mío, ya estoy muerto ahora. Ya no, ya no me pasa nada, pero ahora, ahora, justo me digo, ¿pero qué te pasó, María Andrea? Y justo me cuentan, un maleantes, que ella tiene un polirubio que van, y la molestan, esos tipo de dragstor se llaman ahora, que tienen de todo, carajo. Y entran pibes y la joden, entran pibes y la joden, hay una barrita que la está jodiendo, justo en el barrio mío, que los conozco a todos, yo fui al capo de ahí. Y entonces ahora la voy a ayudar y se acabó, esto es lo que yo quiero. Pero pará, pará, ojandre, si se entera Moni, mirá que pelucardico, un ataque de celo, brava. No, porque esto es un amor platónico, no tiene por qué enterar, si se entera no se tiene por qué enojar, porque es de la cabeza, ¿no? Sí, güey, pero ¿y si se entera? Y si se entera se lo contate vos, porque estamos lo hablando, no hay nadie más. ¿A qué se va a enterar, sabe cómo soy yo? A nadie, ninguna mujer le saca la fecha a Pepe Argento. Pepe, vos me estás ocultando algo, Pepe. No, no, no. Pepe, yo te veo en los ojitos azules que me estás ocultando algo, Pepe. Decime la verdad, Argento, decime a mí, decime a mí, contame a mí, contale a Moni. Bueno, Moni, hoy estaba en la zapatera cuando de golpe... De golpe, dijo, ¿por qué no la llevo una segunda luna de miel a Moni? Dice, ay, me agarraron unas ganas de llevarla, tiene unas ganas locas de llevarla. ¿Tengo unas ganas locas? Pepe, ay, Pepe, sos lo más, ves que me amás con toda tu alma, le voy a contar a Samarielina. Ya sé lo que estás pensando. Sí, estoy confeccionando mentalmente un diccionario de puteadas para vos. No ves que no entendés nada. Vos la llevás a Moni allá, a tu ex barrio, a un telo. Hacés lo que tenés que hacer con tu mujer y después hacés lo mismo con el amor de tu infancia, el amor platónico. Pero hacer lo que tenés que hacer con tu mujer es tener sexo, no tener... Bueno, ¿qué querés? Pepito, a veces para ganar la guerra tenemos que quemar una aldea. Vos no sabés lo que es esta aldea, no sabés... ¡Pepi! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda habitación, Pepe! ¡Mira la cama, los resortes, volver al barrio! ¡Qué espectáculo! ¡Y la ventana, Pepe! ¡Qué divina! ¡Qué cagada! ¡Fea vista, Pepe! ¡Como un callejón sin salida! Muchos cartoneros que van a querer pispiar este cuerpo esculpido a mano. ¡Bueno! ¡Igual va a ser genial, Pepe! ¡Vamos a estar un fin de semana los dos solitos en nuestra segunda luna de miel! ¡Era necesario cinco valijas, Moni! ¡Seguramente cuatro y media deben tener cremas antiarrugas, mi cabrón! ¡Los dos mil, por Dios! Bueno, Moni, ya que estamos... ...de segunda luna de miel, vamos a hacer todo rapidito, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pepi! ¿Eh? Sí ¿En qué pensaste? No ¿Sabés qué pensamos? Que a mí me gustó como una idea, como un disparador, ¿no? Nos sacamos toda la ropita ¡Ay, sí! Y nos hacemos una larga siesta, Moni, te vas... ¿Qué? ¡Siesta, Pepe! Sí, Moni, es lindo, dormimos los dos juntitos Si querés dormir solita, dormir solita, o sea, lo que vos digas ¡El Pepe! ¿Qué, Moni? ¿Y los mimos qué? Y los mimos, Moni, los mimos Sería igual que la primera luna de miel Aquí tiene que inventar una cosa nueva ¿Entendés? ¿Cuál es una linda idea? Yo habría pensado, no sé, algo... ...curtito, rapidito No sé, hacerme algo exprés, Pepe Después te prometo que me callo la boca y no jodo más No, Moni ¡Dale, Pepe, dale! Bueno, vamos a hacer... Pero pidamos algo de comer antes que... ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Servite de esto? ¡Oh, Dios! Me cago una, por... Voy a repetir el plato, lo voy a repetir, Moni Lo voy a repetir... ¡Argento! ¿Volviste al barrio? ¿Sabés quién soy? ¡Barrasa! ¡Oh, Ibarra! ¡Curtada! ¡No lo puedo creer, Barra! Me agarró la misiadura y me pasó por arriba ¿Qué sí? Mirá, me quedaron estos trastos Pero bueno, vamos, pero fuerza, para adelante Bueno, hay que poner el pecho Yo también, ven, una familia, tengo mierda Habría que estar hablando una hora, pero... ¿Vos sabés qué lástima que te encuentro así? Me escapé, me metí por una ventana ¿Te ve? Ya, después te voy a explicar, pero ahora me tengo que ir volando No te enojas si te ve un sope Para mí está... Dejá... ¿Qué? ¿Cómo andás que estás apurado? No... Después habla No, pero no... Pero dime, ¿sabés qué? Te doy 100 pesos Para que yo te dé 100 pesos Ya no me lo tengo que querer No, gracias a cerveza y el gesto No, no... No... Ya me voy, pepe Chao, Barraza Chao, Barraza ¿Cómo ves? Vamos con todo, Barraza ¿Qué? Qué graba Qué dignidad, Barraza Lo único que le faltaba es haberse casado con Moni Ya ahí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien Bueno, estoy buscando a María Andrea María Andrea es atrás acomodando unas cosas, así que... Eh... ¿Vos no sos Pepe Argento, por casualidad? Sí, ¿cómo sabés? Sí, porque acá en el barrio te conocen mucho, todos Todo el mundo Y no sé si... ¿Eh? Paré 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 Sí, no, tuve un problema y te acuerdas, jovencito acá Y se ve que se corrió la bola y nunca sacaron la foto No, 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 no Pero siempre Es bueno Te veo cara conocida ¿Vos tenés algo que ver con María Andrea? Que sos la hermana menor o que... No, no, la hermana no Soy Agustina, soy la sobrina de ella Ah, la sobrina Sí, porque ella, no sé Sabías que tuvo hijos y ya son grandes Porque se divorció hace bastante tiempo Ah, se divorció también, pobre Ah, se divorció Sí, pobre Pero bueno, no está bien Ahora yo tengo que ir para atrás a hacer unas cosas Le digo que venga Bueno, bueno, muchas gracias Agustina Divina, te agradezco Qué buena está Agustina Ah, sí, sale la tía La tía, qué fuerte Pepe Pepe, hola Pepe 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 ¿Cómo te va? Pepe Qué alegría enorme Ay, pero no lo puedo creer Estás igual Estás hermosa, María Andrea Ay, gracias Gracias por lo de hermosa Vos sigues siempre igual Sí, sí, pero me cuido un poco No como, directamente no como Y bueno, y eso me hace poner un poquito en línea Maldito, cuántos años te pasaron Muchos, muchos años, muchos En primer lugar te quiero felicitar Porque me comentaba recién tu sobrinita Agustina Que te casaste Te divorciaste, pero que tenés hijos Sí, tres Tres hijos ¿Y vos? Dos que tienen problemitas Pero bueno, qué sé yo Sí Nada, me salieron un poquitito torcidos Pero bueno, los queremos igual Son los hijos Claro Sí Mira, en primer lugar Quisite, me encanta estar acá Que te veo Me trae tantos recuerdos Ay, pero a mí también Pero por el otro te tengo que decir Que tengo un poquito de tiempo Me tengo que ir Porque mi mujer cree que estoy en el baño Leyendo el suplemento deportivo Así que tengo un par de horas Para charlar con vos ¿Horas? Sí, horas, horas Porque si yo vuelvo antes Ella sospecha Yo tengo que estar ese tiempo Contámelo de esta bandita Que te molesta ¿Qué es lo que pasó? Ay, gracias Gracias Pepe por acordarte Al final voy a querer que sos Batman Como decías hace años Nunca pude hacerlo ese sueño Pero bueno No me acuerdo tanto Bueno, ¿qué es lo de este pivo? Bueno, te cuento Hay uno que se llama Robertito Robertito ¿Sabés que me hace acordar a vos Cuando tenías esa edad? ¿Que era un divino? Cara dura De fachatado Maleducado Ya la costumbre de meterse Los caramelos ácidos En el bolsillo Y se piensa que no me doy cuenta Yo, la verdad no No quiero traerle problemas No quiero meterlo en problemas Claro, está muy bien Pero como vos y él Son un poquito parecidos Pensé que Que si le hablás ¿Veis en camino? ¿Veis? Viene, viene, viene Viene Estrella ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Haceme dos nomitos completos Dale, apurate, dale Perdóname que no te conozco Pero Desde que la vida es vida Por lo menos cuando yo recuerdo Cuando era jovencito Yo, si alguien entraba Y veía dos personas hablando Primero esperaba que terminen de hablar Para después hacer un pedido No sé si es claro esto Ah, la verdad Y capaz que en esa época No sé, en el mundo Estabas vos y esa otra persona Nada más, no sé yo Dale con los tangos Che loca, ¿qué pasa ahí? Nene, todavía no me pagaste los de anoche Quiero hacerte acordar Mirá, nena Vos todavía no me diste los sándwiches Y a mí el hambre es el que me pega Rema el humor, ¿entendés? No, 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 no No sé yo, no sé yo Tranquila ¿Te colpo vieja vos? No sé si te dice algo Soy Pepe Argento No No te dice nada No Pará, mirálo Mirálo bien Este es el tipo que le rebotan los cheques De la foto Ah, mirá, sí Pepe Argento ¿Qué onda vos? Y la... Mirá que se me da caca trombada Esa ¿Sabés, güey, de la onda, papito? Que no me gusta nada Como trataste a mi amiga Sabés que está medio como... Estamos como muy guapitos Muy de querusa Y sabés que no me gusta la gente así Así que te voy a proponer algo Como yo también soy medio campanga Y medio guapito como vos ¿Sabés? Te propongo que esto lo arreglemos De igual a igual entre nosotros ¿Te va la onda, chiquito? ¿Eh? ¿Qué? Es así So vos contra nosotros tres Entre los tres sumamos tu edad ¿Entendés? De igual y val Como el que te va Pepe ¿Estás bien? Hace más de dos horas que estás ahí adentro No sé qué pasa Necesitas que te ayude con algo Pepe ¿Qué pasó? No, nada Pepe ¿Qué, Moni? ¿Qué te pasó, Pepe? ¿Dónde? ¿Acá en el ojo? Sí No sé Es como un orzuelo morado ¿No es algo? Sí, tenés razón Pero dos por tres me ocurre a mí Esto no sé por eso Es como un orzuelo que tenés, Pepe Sí, Moni Sí, es como un orzuelito Gracias a Dios que es una burra Qué lindo que estamos acá de nuevo en el barrio ¿No, Moni? Ay, sí A mí me dio como una nostalgia Te hago una pregunta, Moni Yo era el capo de este barrio, ¿no? Sí, Pepe Eras el capo de tu barra Bueno, igual vos siempre tuviste amigos medios lelos Pero nunca voy a olvidarme De aquel muchachote grandote ¿Cuál? Curpulento Rolo el salchichero Yo no tenía ningún amigo que se llamaba Rolo el salchichero, Moni Ah, no Era amigo mío, Rolo el salchichero No te enojás, ¿no? No, Moni, no, al contrario ¿Qué me voy a enojar? Me diste una gran idea Voy a volver a juntar a la barra, Moni El rey llama a la guardia imperial ¿Qué onda, Robertito? ¿Qué haces, pendejo, bien? ¿Qué me decís, Gerleto? Pero esto es un pan conmigo, mirá lo que es eso Por favor Bueno, se supone que ahora estamos iguales Así que vamos a analizar un poquito las opciones que tenés Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Cuántos muchachitos que son? Mirá todo lo que viene Uy, cómo van a caer como comunes Van ahí tirándose ¿Qué se supone que les tendríamos que tener miedo ahora a ustedes? Me hace reír el culo, mirá, te digo la verdad Ahora te voy a decir cuáles son los códigos que había Cuando yo era el ex jefe de esta barra ¿Me entendés? ¿Carlito? 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 Eh, vamos a decir Le voy a decir lo que decía Gandhi Gandhi era un tipo grosso Le decía esto Si se pierde la paciencia, se pierde la guerra Ay, Dios mío Que siga durmiendo Que no se despierte, por favor Gracias, Dios mío Pepe No, Moni ¿Sabés qué Gandhi decía? No pidas sexo Siempre espéralo Pepe ¿Sí? Me importa saber quién era Gandhi Por favor Complejo tu deber marital, Pepe A trabajar Moni ¿Por qué? Tres palizas en un día ¿No es mucho? Me cago Pepe Yo no puedo dar la vuelta Entrar por la puerta Porque Moni se va a vivir más Que me estoy a escapar No te preocupes De mí que yo te voy a ayudar Gracias, por favor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada de cerrar, ¿eh? Que a Robertito se le abrió el apetito Y de repente me quedo como un sándwich ¿Entendés? Lo que no sabe Robertito Cómo lo va a poder comer esos sándwiches Porque no le va a quedar un diente ¿Qué sabés, Miguel? ¿Qué le va a aparecer al que fajamos otra vez? ¿Ves? Está vestido de barman ¿Eh? Batman, boludo Es el último disfraz que le quedaba a Barrasa Él sabía que algún día yo iba a volver a buscarlo Las casualidades no existen ¿Sabés qué, Batman? Te vamos a dar tal paliza Que vos, en vez de Batimóvil Te vas a volver en un coche fúnebre ¿Entendés? Pepe Pepe, para con esta locura, por favor No me cuesta nada hacer unos sándwiches Justamente eso, María Andrea Lo que voy a hacer es parar con esta locura ¿Eh? Va, 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 va Va, 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 va ¿Cuántos que son? Como te lo dije el primer día, Robertito Ahora estamos de igual a igual ¿Te va la onda, chiquito, ahora? ¿Ahora? No me cuesta, sweet ¡Volvió el rey al barrio, carajo! Pepe, no sé cómo agradecerte todo esto. Siempre soñé con esto, María Andrea. Eras mi Batman, no más, tenías razón. Es verdad que siempre soñé, soñé con defenderte, con ayudarte y terminar besándote, pero no, no, no lo pude hacer. No sería noble para mí. Nunca te voy a olvidar, Pepe Argento. Chao, María Andrea. Chao. Pepe. Gracias, barbas, gracias. La verdad, no me voy a olvidar nunca lo que hiciste, barbas. ¿Abriste la ventana? Sí, sí, ya te la abrí. Sos conflicto, barbas. Te agradezco tanto, la verdad. Pepe. Y mañana me tengo que ir y... Nada, 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 nada que agradecer, nada que agradecer, Pepe. Vos sabés que además el barrio necesitaba un héroe. Ya podés, ya podés ir entrando, Pepe. ¿Sabés qué? Solo una pregunta, Pepe. Sí, barracita, ¿qué? Perdón, Batman. Puedes ayudar a María Andrea, que es un minón. Sí. Ni quiero imaginarme la gatúbela que tendrás ahí adentro para que te haya hecho volver. Sí, sí, pero la verdad tiene sus días, ¿no? Pero en general se parece más al pingüino. No, 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 no. ¡Adiós! No, 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 no! ¡Ah!